Y miren que, ah, mis ojos, estamos en Hollywood Boulevard, así es muchachos, se fue la barbita y se fue el bigotín y este armatoste, vean desde allá, no sé cuánto, cuánto sea esto, un kilómetro, más o menos hasta allá es la alfombra roja ¿Cómo están? Bienvenidos al Anecdotario, hoy vamos a platicar acerca de la fiesta de Marvel Sí, fui invitado a la fiesta más grande de Marvel en la última década y fue una experiencia completa, fue una experiencia de cuatro días súper intensos en Los Ángeles, California que viví y que estuve atento a cada momento que no podía captar en video para compartírselos y también capturé algunos momentos con mi camarita para podérselos mostrar Digamos que la historia comenzó desde acá, ya les platiqué ese anecdotario acerca de la conducción que tuvimos en el fan event aquí en Marvel y después en Los Ángeles me invitaron para ser parte de todas las actividades que se iban a llevar a cabo me dijeron ¿Quieres entrarle a todo? Quiero entrarle a todo, quiero vivir la experiencia completa la conferencia, la alfombra, la premiere, el junk, las entrevistas, todo entonces nos citaron en un hotel ahí en Beverly Hills en Los Ángeles siempre los hoteles de las entrevistas son así súper, súper, súper fancy, súper ultra jet set la verdad es que conociéndonos mucho a los actores y nosotros por añadidura me lancé para allá y resulta que como siempre prácticamente abarcaron todo un piso de un hotel para montar las cámaras, para hacer la conferencia, etcétera, etcétera yo creo que es el evento de prensa, son las entrevistas más numerosas que se ha visto en la historia del cine prácticamente casi siempre cuando te invitan a cualquier entrevista están atendiendo a la prensa uno, dos, tres actores, cuatro actores, cinco, no sé, hay veces que nada más está uno pero aquí eran 22 personajes estelares, 22 personajes lo suficientemente grandes como para que te importara que te dieran entrevistas y eso que sacaron a otros tantos o sea ustedes saben que en esta película no jugó ni Capitana Marvel, ni Nick Fury, ni Ant-Man, ni Wasp ni todos ellos que están ya en el universo cinematográfico de Marvel y entonces logísticamente era imposible que tuvieras a todos porque ni siquiera todos iban a estar todo el tiempo entonces lo que hicieron fue, yo no estuve en la organización pero lo que pude percibir es que en la mañana del sábado citaron a 11 actores y en la tarde a otros 11, distintos ¿por qué? porque tampoco daba para tener tantos crews de cámaras y de PR y demás ahí al pie del cañón a mí me toca en el turno de la mañana, también creo que así dividieron a los periodistas la mitad de los periodistas que viajaron del mundo para hacer estas entrevistas le tocó en el grupo de la mañana y la mitad en el de la tarde da muy poquitas entrevistas Robert Downey Jr., o sea muy poquitas del verbo así contados con los dedos de una mano no me tocó a mí, Chris Evans fue el único que no estuvo en el evento porque está haciendo una película, una obra de teatro o algo así, no se pudo despegar entonces no estuvo, pero me tocaron actores bien fregones, me tocó el protagonista prácticamente que es Josh Brolin, que es el villano pero es el que más tiempo en pantalla tiene me tocaron los directorios, hermano Russo, también Don Cheadle que nunca lo había entrevistado entonces eso estuvo super cool, otros que repetí, el caso de Pom que hace a Mantis el caso de Dave Batista, de Zoe Saldaña, de Chris Pratt esta chica de Black Panther, nunca la había entrevistado a Paul Bettany ya lo había hecho, creo que alguna vez en Star Wars nunca había entrevistado a Elizabeth Olsen, pero ya la había topado en algún aeropuerto es lindísima, pero era padrísimo, o sea estamos en la adrenalina cambiándote de cuarto, de un cuarto a otro para ir a otra entrevista algunos nos pusieron en parejas, otros en tercias, otros nada más bueno Josh Brolin fue un individual, pero ibas caminando en los pasillos y de repente pasaba junto a ti Benedict Cumberbatch, ¿no? Doctor Strange, y de repente llegaba por el otro lado Tom Holland, los Spider-Man, y de repente estabas compartiendo el elevador con Anthony Mackie, con Falcon, era una fiesta entera eso yo no sé si sea regla nueva o no, recibimos todos los que nos invitaron a este evento un mail en el que decía expresamente está prohibido pedirles fotos, autógrafos o algo así a los actores en la alfombra, en las entrevistas, en los pasillos o en los alrededores del hotel y la alfombra roja o sea, abarcaron todo, ¿no? ni se te ocurra acercarte, brother, por favor Los acuerdos de Sokovia Por ese librito comenzó Civil War Esas son las reglas, así de claritas, las seguimos según yo, es la primera vez que veo esa regla me han dicho que ya esa regla estaba como por escrito en otras ocasiones en las entrevistas es un poco lógico porque ahí están los periodistas, digamos que de medios tradicionales y están mucho más, llamémosle, acostumbrados a ese tipo de cosas, ¿no? a no pedir autógrafos, no pedir una foto pero en las alfombras rojas y en las fiestas es mucho más relajado y aquí como nos iban a dar acceso a todo pues supongo que por eso tuvieron que poner las reglas muy claras porque no solamente vivía esa experiencia de las entrevistas sino al siguiente día fue la conferencia de prensa nos citaron en un salón enorme con una cortina así cañoncísima así que no tenía sillas y entonces yo decía, ¿cómo le van a hacer aquí? entonces puse unas cámaras GoPros para captar el momento y resulta que no nos habían avisado pero iba a ser una conferencia no tradicional como siempre acostumbran con un moderador ahí X, un periodista o un PR o alguien que contratan para llevar a cabo la conferencia sino llegó el mismísimo Jess Goldblum y tenían una tómbola, chequen ustedes pero la pregunta va a ser dirigida no a quien yo quiera sino a quien salga en esta tómbola si se dan cuenta ahí está por ejemplo el nombre de Soy Saldaña ahí está Chris Hemsworth, Chris Pratt, Robert Downey Jr., Tom Hiddleston, Tom Hollands ya lo vieron cada bolita tenía un nombre y nos iban dando de forma random la palabra a los periodistas que nada más teníamos digamos que 22 oportunidades para poderles preguntar a los actores fue impresionante, obviamente no podía dejar de tomarme la foto del recuerdo si no pude tomarme foto con los Vengadores sí me pude sentar donde estuvo el mismo trasero que muchas de esas estrellas y ahí estaban hasta sus botellas de agua en los cuales habían pegado sus labios y vi a algunas personas súper como fuera de lugar agarrando la misma botella que Scarlett Johansson estaba tomando en ella y la tomaron y se la llevaron a su casa y a su cuarto no va a hablar más de eso nuestros favoritos, miren ustedes Baby Groot que en esta película ya no va a ser Baby Groot va a ser Teenage Groot después de esa experiencia religiosa pues ahí se vio también como la química que tienen entre los actores pues hay actores que tienen mucho tiempo trabajando juntos por ejemplo en la entrevista que le hice a los actores que interpretan a los personajes de Scarlett Witch y de Vision y de la hermana de Black Panther Scarlett Witch y Vision platicaban mucho entre ellos y a ella casi no la pelaba una cuestión de química simplemente en la conferencia tampoco pelaban mucho a las huacandienses el único que está más integrado al grupo pues es Black Panther pero las otras dos chicas como que pues no estaban como con tanta confianza digamos el más relajiento de todos y el que más siempre quiere llamar la atención para todo es Anthony Mackie y de hecho desde que yo estaba haciendo entrevistas se metió e interrumpió una de mis entrevistas el momento estuvo chistoso pero eso nunca sucede algunas personas lo pueden tomar como una falta de respeto y de hecho lo es un poquito porque solamente te dan 4 o 5 minutos para platicar con los actores y llega este brother y se quema unos 45 segundos o un minuto de mi tiempo por estar saludando a estos brothers cuando los puede saludar en otros tantos momentos pero bueno pues es parte de eso y yo lo traté de integrar al momento después íbamos a la alfombra roja la alfombra roja es la más impresionante que he visto la de The Force Awakens fue brutal fue una calle aquí fue como calle y media y no solamente calle y media de alfombra sino además las medidas de seguridad estaban a la orden del día o sea aquí está el primer filtro de seguridad ya fue a ver o sea todo está cerrado absolutamente todo entonces si tienes gafete puedes entrar y si no pues no a todas las camionetas blindadas que llegaban a dejar los actores la revisaban a ver si no tenían algún artefacto explosivo o algo así la gente no se podía acercar ni siquiera porque los dejaran sino porque pusieron unas rejas como unos tres cuatro metros de altura para que nadie se asomara nadie pasara y aparte este como a los lados también mucho más amplias de lo de costumbre la gente sigue gritándoles de lejos y como ya lo vieron no nos dejaron pasar estamos tratando de rodear no sé hasta qué kilómetro nos van a mandar me tocó nada más compartir la alfombra con Paul Bettany con Vision atendió a los fans fue de los pocos que atendió a los fans ahí está Paul Bettany con Vision es de los pocos que se paró o que se detuvo que se salió a tomarse fotos con los fans los fans estaban ahí y no podían estar tan de cerca con sus actores porque les digo que estaba toda esta cerca entonces solamente llegaron algunos actores a pararse con ellos para darles una foto o algún autógrafo o algo así ¿Quieren conocer a los villanos de Infinity War? ahí los tienen la película se proyectó en el Dolby Theater en donde se realiza el Oscar año con año y pues te quitan el celular entonces ya no tenía nada con lo cual registrar el momento pero ahí estaban todo el mundo podías ver entre la gente no solamente a los actores principales sino a mucha gente de Hollywood que fueron invitados especiales que no salen en la película pero estaban ahí porque tenían que ver con algo con los actores con Hollywood, con Marvel, etcétera, etcétera la armadura de War Machine que en realidad en esta película es Iron Patriots siempre adentro de las palomitas los refrescos son gratis disfrutamos, nos emocionamos, nos la pasamos muy bien y después venía una fiesta la After Party de Marvel llegando la gente a la fiesta ahí está el buen Chris Hemsworth el mismísimo Thor pero ahí van a llegar los invitados especiales y tenía la pulserita que te daba el poder de entrar te recibían así con una gran A de Avengers y algunas figuras de los personajes y ahí estaban los actores entre la gente y obviamente la regla como se los dije no todos la respetan pero bueno la regla era que no te las podías acercar yo solamente platiqué un ratito con la productora de Marvel con Victoria Alonso que vino aquí a México y que pues ya le tenía como más confianza me saludó, me reconoció y platicamos acerca de lo que habíamos vivido y lo que habíamos visto y de cómo es difícil guardar los secretos ella no tiene redes sociales entonces es difícil que ella tenga tanto contacto con los fans y lo hace precisamente por eso para que no la estén agobiando con tantas preguntas nadie se toma foto con esta con este gran traje este mítico traje de de ah es de Hawkeye es de Hawkeye pero ahí está por ejemplo estaba uno de los grandes ausentes de la peli que es Paul Roth súper carismático atendiendo a la gente a quien se acercaba los saludaba les daba un abrazo aquí está la motocicleta de Steve Rogers y ese fue como ya hace muchos años y si nos vamos y saltamos de tiempo tenemos aquí el trono de Wakanda la fiesta empezó no sé como a las 10 de la noche algo así y así exacto a la 1 de la mañana pum la terminaron primero el DJ estaba hey esta es una fiesta venga todos 5 minutos después gracias por estar aquí hasta luego y apagando la música ok pues bueno vámonos uno de mis favoritos Adri Selva es el que abre y cierra la puerta había galletitas gratis había ensaladita pechuguita nos atendieron bien nos atendieron sabroso en esa fiesta que estaba reservada para todos los vengadores había muchos actores en general los hermanos rusos obviamente padrísimo padrísimo esto es la fiesta es una experiencia que pocas veces en la vida se va a repetir para cualquier persona que estuvo en ese momento para los actores mismos y ellos han puesto la vara todavía mucho más alta que tendrán que superar se supone para el año que entra o sea tienen poco tiempo para hacerlo en el 2019 llegará la nueva película de vengadores y esperemos ser parte de esa experiencia de nueva cueta y esperemos que les haya quedado igual de chida que esta tercera yo soy Alex Mutiel por favor comenten que opinan ya vieron la película de vengadores díganme que es lo que opinan si les gustó no les gustó que tanto que fue lo que más les gustó o lo que menos les gustó de la película abajo en la caja de comentarios nos vemos la semana que entra con un nuevo anecdotario si te has perdido los otros tenemos una gran playlist de anecdotarios para que te los eches desde el mundo cinematográfico del escorpión dorado de mi vida digamos que ya personal y que con mucho gusto a través de estos videos te las estoy compartiendo pasen la chido nos vemos en el cine bye chau y i ve in y y y y y ¡Suscríbete al canal!